Y todavía mantiene, o ha seguido, ¿verdad? Una muy baja ocupación hospitalaria. Una muy baja ocupación hospitalaria lo que quiere que... La cantidad de personas en la provincia de Duarte que ha estado contagiándose y que ha estado, ¿verdad?, teniendo que ser ingresadas, es muy baja. Y qué bueno, ojalá que nosotros sigamos con ese mismo ritmo. Pero, pero, eso no quiere decir que podamos nosotros tal vez exhibir la irresponsabilidad que hemos estado exhibiendo en momentos determinantes de esta pandemia. Claro, claro. Así como lo decía el doctor, debemos seguir cuidándonos. Debemos seguir utilizando las mascarillas, el distanciamiento físico, evitar esa aglomeración de personas que hemos visto nosotros y que vemos a diario en múltiples lugares de aquí de San Francisco, de Macorís. Por eso le decía al doctor, doctor, se está haciendo, se sigue siendo estricto con el cumplimiento de los protocolos. Él me decía que sí, pero ojalá que el doctor se intensifique en la supervisión y evitar que la gente siga aglomerándose para evitar lo que está pasando precisamente en este momento en el gran Santo Domingo. De 10 centros de salud en Santo Domingo, hay 7 son privados y 3 públicos, ya está agotado el 100% de las camas para COVID que tienen. Entonces, eso es peligroso y eso es preocupante, porque estamos ya en medio de un rebrote del COVID-19 en la zona del Gran Santo Domingo. Así es, Víctor, y es una situación lamentable, después que estaba tan controlado y con las esperanzas de las vacunas, que ya la mayoría de la población había acudido a, o una gran parte de la población, sobre todo los adultos mayores, habían acudido a vacunarse con fe y con aras, a salir airosos de esta jornada y de esta pandemia. Y resulta y acontece, pues, que incluso especificaba el ministro de Salud en una nota de prensa que emitió el ministerio en esta mañana, que el problema radica en que los adultos jóvenes no han querido ir a vacunarse. Entonces, estos han propagado, por así decir, aún más el virus y esto nos ha hecho aún más difícil la lucha contra este virus que tiene azotándonos ya más de un año. Pero no podemos, entiendo yo, Immanuel y amigos televidentes, no podemos esperar que realmente esto pueda irse de las manos una vez más. De alguna manera hay que buscar la forma para que la gente entienda, para que nosotros entendamos la importancia de inocularnos, la importancia de vacunarnos, para evitar, porque es lo que dice todos los días Alicia Ortega, que siga, que vive promocionando este artículo que es el uso de las mascarillas. No es que si usted se vacunó, aún con las dos dosis, usted tiene, existe la posibilidad de que vuelva, de que se contagie del COVID-19. Ahora, las posibilidades de que haya que ingresarlo, de que haya que entubarlo, son muy mínimas, porque usted está protegido. De alguna manera, nos está protegiendo esa vacuna que nos están colocando. Pero usted puede seguir propagando el virus. Exacto. Pero debemos cuidarnos, debemos evitar contagiarnos, para que llegue el momento, que va a llegar el momento en que no pueda ser un peligro. Mientras mayor cantidad de dominicanos nos vacunamos, mayor es la posibilidad de que podamos ya, en su momento, dejar de utilizar esto, y que podamos volver a compartir como lo hacíamos antes. Pero mientras los mínimos, seamos los que estemos vacunados, las posibilidades van a ser mayores, de que no salgamos de esta situación. Eso es así, Víctor. Y, bueno, aquí, como nos explicaba ahorita el director provincial de salud, del doctor Luis Rosario, ha habido una gran aceptación de la población, por así decirle, al proceso de vacunación, con uno en promedio 5.000 vacunados al día, entre 4.500 y 5.000. Es decir, Víctor, para el número de nuestra población, es una buena cantidad, un número muy importante. Estaríamos hablando que, si se lleva ese ritmo, en unos 10 días habría unos 50.000 habitantes vacunados, y en unos 20 días, pues, verdad, alrededor de unos 100.000, lo que estaríamos hablando ya de casi el 50% de la población, por lo menos del municipio cabecera, San Francisco de Macorís. Así es que seguir exhortando a la población que acuda, pues, a vacunarse, a colocarse esta vacuna, que, como nos explicaba el doctor, la Sinovac es la que menos reacciones tiene. Y así lo ha demostrado, quienes se la han vacunado, no le dan ni siquiera, a veces, ni un dolorcito de cabeza. Sin embargo, hay otras que conllevan hasta procesos de fiebre y demás. Pero usted no debe temerle a eso. ¿Por qué? Porque todas las vacunas dan una reacción. Claro, son normales. Todas, hasta la de la influenza que usted se ponga, le da gripe. O sea, eso es normal, porque es algo que le están colocando a su cuerpo, al que su cuerpo tiene que crearle, valga la redundancia, a los anticuerpos, porque eso es lo que se quiere. Si a usted no le hace nada, pues, quiere decir que usted no está creando el anticuerpo. Entonces, vamos a vacunarnos, no tengamos miedo a esto, sigamos usando la mascarilla, guardando el distanciamiento social, porque no quisiéramos que ya a la puerta, al umbral ya de la salida de esta pandemia, pues, volviéramos para atrás y volver a lo mismo. Y hay algo que me preocupa, y es que nosotros vemos cómo los diversos medios de comunicación, pues, difunden estas informaciones muy reales, de cuál es la situación al momento del COVID-19, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo. Estamos hablando que de 10 centros de salud, en el Gran Santo Domingo, tienen ya el 100% de las camas ocupadas. O sea, usted que vive en la capital, se enferma ahora, y no hay una cama. Claro, bueno, de hecho, veíamos nosotros anoche en imágenes, cómo murió una señora y sus hijos, muerto loco, buscando un espacio para que, por falta de oxígeno, al final falleció. O sea, son situaciones que nosotros vimos, en marzo, abril, mayo, junio, esas situaciones, en que no quisiéramos volver a vivir, otro momento como ese. Pero decía que vemos la información, cómo la van a conocer los diversos medios. ¿Y sabe qué va a pasar, Víctor? Que esos enfermos que están en Gran Santo Domingo, los van a trasladar a los donde haya camas disponibles para COVID. Y esos enfermos van a ir llegando a Santiago, a San Francisco, a los centros de COVID. ¿Y qué va a pasar? Cuando los de aquí también se empiecen a enfermar, ya los de nosotros los vamos a encontrar llenos también. Lo que quiero decir... Hay que evitar llegar ahí. Lo que quiero decir, Immanuel, cuando vemos las informaciones que se dan a conocer, muy reales, que es la real realidad, como dicen algunos. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho para contrarrestar, para que ese tipo de situaciones no se den? Ahí entra entonces nuestra responsabilidad de manera individual y ahora yo le han echado de manera familiar. Es una irresponsabilidad ahora familiar, porque decíamos hace unos días que esos jóvenes, de los cuales entendemos nosotros todavía podemos tener control e inducirlo y llevarlo a que puedan vacunarse, porque son los principales transmisores en este momento, Immanuel, del contagio del COVID, porque son los que están participando de las actividades masivas. Y cuando yo... De este teo. Exactamente. ¿Qué están haciendo las autoridades? Para mí yo digo, bueno, en ese sentido yo no creo que muchas cosas, porque yo veo anunciando eventos multitudinarios, eventos artísticos... Que no se debiera, si todavía... En actos de chabón, en otros lugares... Y promoviendo reinicio de... Sí, en otros lugares. ...de docencia también con esta... Son permitidos esos eventos artísticos para que la gente acuda, que no hay ningún control, que aunque diga que la participación es dosificada, no, es un 60, es un 40 por ciento. Eso es mentira, nunca vemos eso. No hay control de eso. Víctor, usted le dice, un 60 por ciento va a coger el teatro, y los 60 se sientan juntos, bajo ahí pegados. lo importante es no permitirlo, hasta que nosotros salgamos de esta situación, y eso que usted iba a mencionar, el mejor ejemplo es que... Que voy a ponerlo de ejemplo, porque no nos damos cuenta. Yo no sé si usted se dio cuenta, que en el Miss Universo, el abrazo que se dan a dos Miss, cuando la van a escoger, lo hicieron a distancia, una aquí, la otra allá sí, pero sin embargo, cuando le pusieron la corona, ahí se apiñaron todita y se abrazaron. Entonces, ¿de qué COVID usted me está hablando, si usted no sabe llevar el protocolo? Eso es un ejemplo que usted está dando, y tú vas a mencionar, la intención, el interés, y los intereses, va a la redundancia que hay, de que hay que volver a clase, hay que volver a clase, semipresencial y presencial, cuando yo entiendo, yo, no hay la más mínima condición, no hay condiciones para reiniciar la docencia. Y esa rebrota aquí en Santo Domingo, y por todos los lados, yo quiero saber que me digan, y es el martes que inicia la docencia, ¿cuál es el interés, cuando estamos un mes y días, de concluir este año escolar? Porque sábado y domingo no se da clase. ¿Por qué no esperar, ¿por qué no esperar que pase el año escolar, y el tiempo de vacación de los dos meses, tiene la autoridad para preparar las escuelas, y preparar las condiciones, si es que están dadas? Porque mientras, estemos poniendo en riesgo la vida, yo no creo que haya condiciones, para volver a la escuela. No hay ni siquiera, no hay ni siquiera, un 10% de la población vacunada, con las dos dosis, para usted empezar a clase. Yo creo que de manera correcta, el ministro de Educación, Roberto Furcal, está manteniendo la posición, que desde mi punto de vista es correcta. Hay tres comisiones, por decirlo de alguna manera, que es el Ministerio, el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, son esas tres comisiones, por decirlo de alguna manera, que toman la decisión, de si se regresa a clase, semipresencial o presencial. El ministro de Salud, dijo ayer, que está en manos del Ministerio de Salud, y el Gabinete de Salud, decidir, decidir, pero yo soy el Ministro de Salud, o sea, yo estoy interpretando eso, como él sabe que no hay condiciones, entonces, ok, decidan ustedes, se quitó y muerto. Correctamente. Es que no hay condiciones, no hay condiciones, porque si mañana dijera, si mañana dijera, el Ministerio de Salud, que se puede regresar, y pasar lo peor, Dios nos libre, y pasar lo peor, entonces, son ellos los responsables, de lo que pueda pasar. Señora, no hay condiciones, para mandar los niños a la escuela, falta un mes y días, vamos a dejarlos en la casa, y cuando estén de vacaciones, entonces, esos dos meses y días, entonces, tiene todo eso, para prepararse, educación, salud pública, para condicionar y preparar, los planteles escolares, que hay cientos y cientos, que hay que prepararlos, hay que ponerlos, acondicionarlos, para que puedan regresar. Si han sido tan exitosas, como dice el mismo Ministerio de Educación, las clases a distancia, que problema hay, de que por un mes, por un mes, ya usted no pueda terminar, la docencia, de manera virtual, arriesgando la salud, del pueblo completo, vamos a debaratar, como decía, a debaratar con la mano, con los pies, lo que hicimos con las manos, y estábamos hablando, con el director de salud, y nos dijo, que la positividad, en San Francisco de Macorí, está en un 11%, y se dice, que debe estar, bajo de un 5, para poder iniciar la docencia, entonces, no estamos cumpliendo, nada de lo que dice, ni siquiera la OMS, y lo que ha dicho, la misma salud pública, se contradice. el Ministro de Educación, dice eso, porque hay protocolos, de manera estricta, que hay que cumplir, donde hay lugar, ciertamente, hay lugar, y por eso, se han aperturado, de manera semipresencial, que tiene la categoría, debe estar un porcentaje, por debajo, para que, se pudiese, se pudiese mover, de manera semipresencial, que es un tema, que no es educación, es un tema, de salud pública, pero que se ha dado, en esos casos, porque ha sido para ensayo, que han hecho en esos municipios, excepciones, y que se ha dado, que hay municipios, que han tenido que volver a cerrar, pero decir, que vamos a volver, a las aulas, de manera semipresencial, y o presencial, de manera general, yo no creo, que haya, la más mínima condición, el mejor caso, fue cuando abrieron, los primeros 14 municipios, que tuvieron que cerrar, 5 a las pocas semanas, porque hubo un rebrote, entonces ustedes, no pueden hablar, si ustedes han visto, que en la práctica, le ha dado estos inconvenientes, que esto ha sido, verdad, como pruebas, piloto, para ver, cómo reacciona, y ahora mismo, con este rebrote, en pleno pico, de una tercera ola, de contagios, del COVID-19, y con un por ciento, de la población, que apenas un 20 por ciento, se ha vacunado, con la primera dosis, y no llegamos al 10 por ciento, es un 8, que se ha vacunado, con ambas dosis, es decir, no tenemos condiciones, para iniciar, una docencia presencial, faltando un mes, para culminar, el año escolar, para, para, para complacer un grupito, porque eso son presiones, de un grupito, para dañar, para dañar, lo que con tanto esfuerzo, se ha logrado, recuerden que, había las disyuntivas, que si habrá o no habrá clases, se tomó la decisión, de hacerlo de manera virtual, se hicieron grandes inversiones, y yo creo que, se han dado muy buenos resultados, porque no todo se ha perdido, no todo se ha perdido, o sea, se ha mantenido, de manera exitosa, y ha sido reconocido, tanto por el sector privado, como el trabajo, de las autoridades, no veo inconveniente, en que lo terminen, virtual el año ya, exactamente, y después yo me gustaría, saber realmente, cuál es la intención, cuál es el interés, cuál es la presión, que hacen esos sectores, para que se regrese a clase, oiga, esas inversiones, guártelas para el año que viene, para que se pueda, ver así, claro, en dos o tres meses,